Hace dos años compré a Cosmo y cuando lo compré tenía un año. Este mes que viene en febrero cumple tres añitos y bueno yo nunca me imaginé que tan pronto iba a crecer y que tan pronto ya lo íbamos a tener de garañón, pero bueno es este impresionante para mí este ver como este caballo este pues ha crecido aquí con nosotros y pues se ha convertido un buen caballo de buen temperamento. Y bueno ya tiene estas sus novias ya se las han traído pero bueno el día de hoy estaba revisando estas yeguas ya saben las trajeron en diciembre y bueno no ha entrado la temporada de celo para estas yeguas este probablemente en febrero pero como pueden ver ya son muy amiguitas de Cosmo ya la otra palomina ya no cela mucho a esta yeguita ya como que el haberlas movido aquí más cerca es como que ya se adaptaron. Y bueno ya se adaptaron a estar más cerca de los demás animales.